Buenas gente, estamos con otro vídeo más de Call of Duty Ghosts, estamos jugando guerra terrestre y bueno, nos ha tocado esta vez duelo por equipos y voy a intentar, os la voy a empezar con el L11, con el Franco, a ver que somos capaces de sacarnos y bueno, vamos a ver que podemos hacer, si no campean mucho, etc. A ver, tampoco voy a ir muy al saco, porque con el Franco tampoco se puede hacer gran cosa, las cosas como son, pero bueno, intentaremos no campear mucho, vale, hay uno ahí, que no estoy campeando, pero es que tiene rejón aquí ellos, no es que esté campeando, vale, lógico, iban a venir a por mí ya, bueno, bueno, no está mal, no sé, vamos a acabar la chilla ahí, hemos campeado un poco, pero bueno, si tienen ellos se responan ahí, no, ya tengo yo por qué moverme, ¿no? Voy a poner esto por aquí, escucho, he escuchado, he escuchado, pasa vale, por ahí, otro aquí, voy a robar el arma, me voy, me voy, premio ya no vamos a encabejar, la verdad es que no sé si era lo mismo bueno, vamos a parar, no sé, Franco, como he dicho, que le íbamos a jugar con el Franco vale, vale, ya tenemos el SMI escucho pasos, pues este es mi compañero vale, 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 voy a poner esto por aquí a ver, ¿qué hay por aquí? vale, Trinity, vamos, vamos para que veáis que no soy el oído de Gampea, ¿eh? pero ya donde están todos pero yo no soy el oído de Gampea toda la cosa muy, muy igualada, ¿eh? tenemos 30, 31, deja de pasar vamos por delante voy a sacar la racha, ya nos podemos mover un poquito más a ver si viene por aquí no, para andar por aquí me voy a poner esto mejor recupérate a ver que recupere salud escucho los pasos nooo, la caga, no tenía que haber entrado atrás, saco para que me deis, ¿eh? lo bueno es que es que yo campeo, mira que campea esto pero bueno ese le va a hacer que va a matar madre mía, tío madre mía, tío estoy yo preocupándome porque estoy campeando un poco con el flanco, ¿eh? y es que se merece que le campe como están jugando Gilmarker Gilmarker puto flanco venganza ups a ver, tío, es que tampoco puedo meterme por ahí con el flanco, ¿sabes? o sea, las cosas como son vamos ganando de uno a ver, a ver oh, me la ha quitado que cabrón no, lo escuché a tarde lo escuché a tarde que era eh nada o me va a matar me he pegado ahí tres bancadas me retiro me retiro guau vaya francazo se ha llevado a eso estoy escuchando pasos por arena y arriba no es mira, es que antes lo digo joder a veces pienso ¿por qué cuando no llevo una pipa de secundaria? pero bueno es lo que hay otra vez escucho los pasos ¿será aquí arriba este? que vengan mis compañeros en la posición que estoy yo adelantarme me da una rabia joder me dispara me dispara en alto madre mía nada ligera ligerita y mira térmica ¿cómo no? a la baria ¿eh? mira al perro Dios jajaja mira al perro madre mía tío ¿cómo puedes jugar así? qué vergüenza tío qué vergüenza vamos a perder me parece a mí pero bueno vamos a perder por como están jugando ellos que son unos ratas a las cosas como son son unos ratas vienen por detrás son unos ratitas no puedo no puedo está ahí bueno me parece que voy a terminar la partida aquí dentro porque encima está el high no creo que se puede hacer gran cosa quedan cinco bajas esto está ya acabado nada es que es el de la térmica para que veáis como juega la peña Dios de verdad que es rabia te lo juro nada me vuelve a matar paso ¿cómo va él? ya me está matando 25 25 madre mía pues bueno yo creo que no está mal 22-10 hay con el franco duro por equipos la gente habéis visto como campea sobre todo el hijo de puta ese con la térmica y bueno espero que os haya gustado el video si habéis dado like suscribiros al canal y hasta la próxima adiós chau